... Trónica 10 sigue en la calle recogiendo la opinión de la gente sobre el cambio de gobierno producido en el país. Señor, ¿usted qué opina de la nueva situación institucional? Señor, por favor, ¿su opinión sobre la nueva situación del país? Bueno, no sé, es algo que no se puede opinar por el momento. ¿Considera oportuno el cambio de gobierno? Bueno, no podría decirle oportuno o no, pero es algo que hay que esperar. ¿A qué se dedica usted? Soy estudiante. Gracias. ¿Su opinión, por favor, señor, sobre esta nueva situación institucional del país? Bueno, la verdad que creo que va a ser para bien de todos. ¿Va a ser positiva? ¿A qué se dedica usted, señor? Transportista, trabajo para vértice musical. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Mire, cada vez que pasa una de estas cosas, yo siempre deseo que sea para bien. Espero que sea para bien. ¿Cuál es su actividad, señor? Yo soy jubilado. ¿Qué esperan los jubilados de este nuevo gobierno? Y esperamos que nos paguen las retroactividades y demás. Me dijo ahora que hemos... ¿Y qué hay aumentos? Los aumentos que por ley nos corresponden. ¿Usted, señor? Yo no puedo usar policía en actividad, no quisiera... Muchas gracias, señor. Por favor, señor, su opinión sobre esta situación. Está bien, creo que lo saco. ¿Está bien? ¿Considera oportuno? Sí, está muy bien. ¿Cree que va a haber medidas efectivas? Sí. Muchas gracias. Por favor, señor, su opinión sobre esta situación. Bueno, estimo que era necesario este cambio de gobierno por cuanto a la situación económica ha sido un factor muy importante para que las Fuerzas Armadas en defensa del interés del pueblo tomen medidas que realmente sean el beneficio del pueblo. ¿Qué medida fundamental sugeriría el nuevo gobierno? Bueno, como primera medida necesito que se... Necesitamos que se ponga de manifiesto una mejora en el... en el... económica, en el pueblo, en el sector obrero. Muchas gracias, señor. Y, por favor, ¿qué opina y qué espera de este nuevo gobierno? ¿Qué quiere decir? Acá el cajero, le pregúntale que... ¿Quién tiene opinión? Por favor, señor. Seguimos ocultando la opinión popular respecto a la nueva situación institucional del país. Señor, ¿qué opina de esta nueva situación? Bien, a Pichu esto no puedo opinar nada porque no conozco nada de política en absoluto. ¿Cree que va a haber medidas efectivas con este nuevo gobierno? Esperamos que sí. Espera que sí. ¿Cree usted que deben otorgarse elecciones? Veraderamente que sí, ¿no? Muchas gracias. Usted que vende billetes de lotería y que espera que se produzcan modificaciones, cambios, para bien de todos. No tengo absolutamente nada que decir, señor. ¿Pero qué espera? Esperar, espero que sean las cosas naturalmente razonables, buenas, absolutamente nada más. Honesto y que pongan... Gracias. Señor, perdón, usted que se está enterando de la situación institucional del país, ¿qué opina sobre este cambio de gobierno? Y vea, yo creo que en realidad puede ser beneficioso para el país. ¿Qué medida fundamental aconsejaría el nuevo régimen? Es un poquito difícil, ¿no? Pero lo principal de todo tendría que llamar elecciones. ¿Elecciones? ¿En qué plazo usted considera oportuno? Lo más rápido, por lo menos, mira, un año, un año y medio. ¿Cree que en este próximo periodo, que le podemos llamar provisoriato, se va a desenvolver con más efectividad que hasta ahora? Yo creo que sí, creo que sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Seguimos con Crónica 10 en la calle. Empleada usted, ¿verdad? Sí, señor. Queremos saber su opinión sobre la nueva situación del país. Bueno, no tengo parada ninguna opinión. ¿Usted cree que va a ser positiva? Sí, eso sí. Gracias. Gracias.